¿Cómo está mi zanate? Ay, aca, como... Siempre extraña, ¿no? ¿Cómo está mi zanate? ¿Cómo están los que tienes en tu huevo? Ay, apúrate, ya no aguante. Ay, vámonos. Ay. Amor. Amor. Ay, ¿cómo está mi zanate? ¿Cómo está mi zanate? Sí, pues como siempre. Amor, qué hermoso estás el día de hoy. A ver, una vuelta, amor. Ay, yo qué. Ay, yo soy el hombre más afortunado por tener a un zanate tan lindo como tú. Ay, yo qué. Qué afortunado soy de tener a mis zofilosos. A mí me gusta cuando me dicen poema. Yo qué. Así como el parroquí cuando dice el de la luna y el al sol cuando se acerca su luna a su corazón. Amor, pero yo te voy a decir un mejor poema. Amor, cuando yo me levanto por las mañanas yo veo a mi zanate y digo soy el hombre más afortunado por tener a este zanate tan lindo. Yo sé que soy un hombre viejo. Yo sé de qué. Arrugado. Bueno, sí, yo sé de qué soy más. Ganado. Bueno, sí. Jorobado. No, no tanto, no tanto. Acabado. Sí, pero espérate, espérate. Espérate, déjame terminar. Yo sé que ya soy un hombre viejo para ti. Arrugado. Yo sé que puedo ser tu sugar, pero aún así yo aprecio a mi zanate por esas piernas tan peludas que tienes. A mí me encanta. Me encanta ese pie tan peludo. Ese pie como zanate. Me encanta. Me encantan esos melones. Ay, cállate y besame. Esos melones. Cállate y besame. Me encantan. Amor, espérate. Que aquí está la fuente donde vamos a pedir nuestro deseo. Ay, tengo un gran deseo. A ver, dímelo, amor, dímelo. Que mi Bruce Bruce rejuvenezca por lo menos 40 años más. Claro que sí, amor, espérate. Ese es mi deseo, porque ya está muy arrugado. Amor, espérate. Se cancha muy luego en la cama, yo qué. Amor, amor, pero... Lo tengo que hacer. Tuena su espalda cuando estamos haciendo el chip lock. Pero dime si no te echemos rico. Sí, pero tuena tu espalda, yo qué. Pero... Güélelo. ¿Cuál quieres que sea nuestro deseo? Que rejuvenezca a mi hombre. Tíralo ahí en la fuente. Ahora yo te voy a pedir otro deseo, amor. ¿Qué? Que tengamos cinco zanates como tú. Saki Popitos. Cinco zopilotes. Ahí va mi deseo. Para la fuente de los deseos. Amor, ¿quieres que tengamos zopilotes? Quiero... Uno, dos, tres... ¿Cuántos zopilotes quieres que tengamos? Todos, todos, dame todos. Entonces... Los que tengas ahí en tu huevo. Dame todos los que tienes en tu huevo. Ay, apúrate. Ya no aguante. Ay, vámonos. 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 Gracias.